Le voy a dar la bienvenida a mi próximo invitado, porque hubo novedades en CELAC después de la presidencia pro-témpore de México, que todavía continúa, pero la Argentina presidirá la CELAC en 2022. La CELAC está actualmente integrada por 32 países, ya que Brasil suspendió su participación en el año 2020, pero realmente se ha transformado en estos últimos años en un bloque regional fundamental en el desarrollo de, por ejemplo, el planteo sobre temáticas, hemos visto cosas concretas con respecto al tema de la democratización de las vacunas, reclamos relacionados con territorios, como por ejemplo es el tema de las Islas Malvinas. Por eso le doy la bienvenida a Efraín Guadarrama, Coordinador Nacional de México ante la CELAC desde México. Bienvenido, Gustavo Lema lo saluda, ¿cómo anda? Hola, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Saludos hasta Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que cuenten con un tiempo tan agradable como tenemos aquí en Buenos Aires, ahí en Ciudad de México, y que realmente nos parece muy importante poder hablar sobre la CELAC. Hace un rato estaba leyendo el informe sobre el proceso de reflexión, esta nota conceptual sobre la conclusión del proceso de reflexión de la CELAC, y me parece que hay una cantidad de puntos ahí muy valiosos para pensar en lo que fueron estos años de avance de la CELAC. Hubo una intención bien concreta de volver a darle vida y potencia a la CELAC, y yo creo que se ha conseguido con creces, ¿no? Así es, Gustavo. Bueno, creo que nos tenemos que remontar un poco al inicio del 2020, cuando México asume la presidencia de la CELAC. Creo que es importante resaltar que cuando México toma este papel, tomamos un mecanismo prácticamente moribundo, ¿no? En estado de coma. Los países no tenían confianza en la CELAC, y justamente la visión del presidente López Obrador, del canciller Marcelo Ebrard, fue hacer que la CELAC empezara a abordar los retos comunes que teníamos como región. Vimos que, en años pasados, esta famosa integración latinoamericana se cimentaba en posiciones políticas, lo que con los cambios de gobierno, pues, la hacía muy frágil. Entonces, nosotros nos basamos en cooperación internacional, porque nos dimos cuenta que, independientemente de las ideologías de los gobiernos, la cooperación internacional siempre es necesaria para todos nuestros países. Entonces, se presenta un plan de trabajo con 14 proyectos técnicos, en donde dos meses después de iniciar la presidencia pro-témpore, llega la pandemia y nos obliga a reformular todas las actividades que teníamos en el marco de la CELAC. Esto, además, sumado con una absoluta ausencia de un organismo hemisférico que verdaderamente pudiera consolidar nuestras voces y nuestras preocupaciones en torno a la pandemia, ¿no? Vemos que, actualmente, la Organización de Estados Americanos sigue enfocada en temas como Venezuela, en temas como Nicaragua, en temas como Cuba, ¿no?, que ni siquiera es miembro de la organización, en vez de verdaderamente enfocarse en los problemas de nuestros países. Actualmente, hasta el día de hoy, la Organización de Estados Americanos y su secretario general no han conseguido una sola vacuna para nuestros países. Ya ahorita la situación no es tan dramática como hace seis meses, pero de todas maneras no se ha podido abordar el tema de la pandemia en la Organización de Estados Americanos. Entonces, entendiendo este vacío, nosotros pusimos a la CELAC como el verdadero mecanismo que nos pudiera concertar, ¿no?, que nos pudiera unir y enfocarnos en los temas que verdaderamente nos preocupan. La pandemia representó, pues, un factor de unidad, dado que aquí ya no había cómo discutir o poder dialogar con autoridades que uno reconoce o que otro reconoce, porque, al fin y al cabo, el virus es un reto, es una amenaza que no conoce ni de fronteras ni de ideologías. Entonces, la CELAC se concentra como el mecanismo en donde todos nos podemos sentar en la mesa y hablar de las cosas que verdaderamente nos preocupan. Si nos queremos pelear, ahí tenemos a la OEA, ¿no? Aquí es temas de cooperación y temas de unidad. Entonces, como tú bien dices, el 24 de julio tuvimos nuestra vigésima primera reunión ministerial. En esta reunión, como un hecho histórico, ¿no?, y después de tantos años de una parálisis de la CELAC, pudimos tener la participación de los 32 estados miembros activos de la CELAC, 25 de ellos a nivel ministro. Y esto ha sido reflejo de una importante agenda de trabajo que hemos desarrollado durante los últimos 12 meses. Lo más importante que hemos hecho, a mi juicio, fue el poder impulsar una distribución equitativa de las vacunas en la región. Un tema que nos ha preocupado mucho es la gran dependencia que América Latina tiene hacia otras regiones del mundo en el tema sanitario. Bueno, entonces tuvimos como punto principal esta iniciativa binacional con la Argentina de la vacuna AstraZeneca, que tuvo sus complicaciones, tuvo sus problemas, pero al final de cuentas ya están, ¿no? Las vacunas latinoamericanas que se están produciendo entre nuestros dos países ya se han distribuido y México pudo ejecutar, según yo, los proyectos de cooperación más intensos de toda nuestra historia, que fue la distribución de vacunas, de un millón de vacunas, a siete países que estaban en situación extrema de escasez de vacunas. No pudimos apoyar a Guatemala, a Belice, a Honduras, a El Salvador, a Jamaica, a Bolivia y a Paraguay. De hecho, el día de ayer se hizo la segunda entrega de vacunas a Guatemala y estamos ahorita tratando de mandar al Caribe y que la CELAC se vuelva para todos los gobiernos un beneficio directo para las poblaciones. Eso fue lo que nosotros hemos hecho. Efraín, pensaba mientras que lo escuchaba, qué importante, ¿no? Porque cuántos organismos por ahí vemos en el orden internacional que por ahí tienen muchas declaraciones rimbombantes, pero pocas acciones concretas en el terreno, ¿no? Y pensar que concretamente hay vacunas que fueron gestionadas, que terminan, digo, en la población concretamente, la importancia no solo es relevante, digo, es fundamental. Uno pensaría que los organismos internacionales tienen que estar para eso, ¿no? Por supuesto. Una de las excusas que da el secretario general de la OEA respecto a su falta de actividad es que él trata los temas de salud en la OPS, en la Organización Panamericana de la Salud. Si ese argumento se trasladara al sistema de las Naciones Unidas, la Asamblea General no tendría por qué hacer algo, ¿no? Y le dejaría todo, le delegaría todo a la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la exigencia política de los países que somos dependientes de las importaciones no se puede desahogar en la Organización Mundial de la Salud o en la Organización Panamericana de la Salud. Tiene que ser el órgano político que pueda escuchar y pueda concertar estas voces porque al final son decisiones políticas que toman los países productores. Uno de los comunicados, porque también el tema principal que nosotros tuvimos en la CELAC fue la cooperación, pero eso no significa que dejamos de un lado la concertación política y las posiciones políticas en común. Uno de los puntos importantes que consolidamos, que sacamos, que emitimos por consenso fue nuestra preocupación por los bloqueos económicos de exportaciones de algunos países y bueno, no de países, también de la Unión Europea, que fue fundamentalmente nuestra preocupación porque desde Bruselas, desde Bélgica, perdón, se estaban exportando las vacunas Pfizer, que en su momento era nuestra fuente más importante de vacunas en América Latina. Pero vimos, bueno, vimos el bloqueo económico de Estados Unidos y vimos una política muy solidaria por parte de países como China, como Rusia, como la India, que gracias a estos tres países, América Latina pudo empezar a arrancar sus programas de vacunación. Entonces, ha sido simplemente poder enfocarnos en los puntos que nos unen. Hablabas de la nota conceptual del proceso de reflexión. En México toma la CELAC en un proceso de reflexión que honestamente lo tomamos y no sabíamos qué hacer, porque en el 2019 no pasó nada, en el 2018 como que empezaron a tratar de definir las líneas de acción de la CELAC, pero al final no pasó nada. Entonces, nosotros nos abocamos a estos puntos de consenso y emitimos esta nota conceptual donde los 32 países de la región coinciden que la CELAC ya no está en un proceso de reflexión, sino que ya está reactivada, caminando y produciendo beneficios directos a la población. Entonces, yo creo que en esta nota conceptual, el centro, el núcleo de esta nota conceptual representa el punto número uno de nuestras conclusiones, que en pocas palabras se establece que los conflictos y las diferencias bilaterales que pudieran existir entre alguno de los miembros de la CELAC no debieran ser motivo para entorpecer nuestras actividades. Y debemos de tener una CELAC pragmática, una CELAC que fomente la cooperación y una CELAC que se aboque a nuestros retos comunes. Ya no tener una CELAC que esté enfocada en cuestiones ideológicas o en cuestiones que quieran poner a países en situaciones políticas o en posicionamientos políticos incómodos, ¿no? Eso es la nota conceptual y creo que eso va a ser la gran herencia que México le está dejando a la CELAC. Que la CELAC se enfoque en nuestros retos y en nuestros puntos comunes. Efraín, le propongo recibir a otro invitado porque nos va a dar una posibilidad de continuidad porque estamos hablando desde México y viajar a la República Argentina para hablar con Matías Capeluto, director de la Casa Patria Grande, Néstor Kirchner de República Argentina, que aparte tienen una misión fundamental. En ese lugar se alojan los archivos digitales y parte de los documentos físicos correspondientes a lo que una vez fue la Unión de Naciones Sudamericanas, una SUR, que funcionaba en Quito. Matías, bienvenido a esta charla y a este viaje entre países. Darte la bienvenida y pedirte una reflexión de, bueno, cuál es tu análisis de lo que fue la presidencia pro-témpore de México y cuál es la importancia de que ahora esté en manos de la Argentina a partir del año próximo. Hola, Gustavo. Un gusto. Hola, Efra. Le digo Efra porque es un amigo con el cual venimos ya desde que asumimos en el gobierno con Alberto Fernández trabajando muchas cosas en conjunto, a partir sobre todo de los lineamientos de nuestros presidentes, ¿no? Que se pusieron a trabajar la integración regional y a restablecer los puentes que los gobiernos anteriores, como sabemos, fueron destruyendo en América Latina. Y recién me preguntabas qué evaluación sobre la presidencia pro-témpore de México. Siguen todavía con la presidencia pro-témpore. Les quedan unos meses. Digo, la verdad que vamos a ver cómo se resuelve en el mes de septiembre el tema de la nueva presidencia, pero por supuesto que la intención es continuar con el legado de México. Y el legado de México, como plantea Efraín, quien está a cargo de la coordinación de la presidencia, es volver a sentar a todos los latinoamericanos en una sola mesa. Eso que parece una idea simple, realmente se había roto en los últimos años. Y todo este trabajo de reconstrucción, de diálogo, de entendimiento, que también en su momento al inicio, como decía Efraín, un momento también de reflexión sobre la integración, pudo transformarlo en México en un espacio de acción, un espacio de coordinación, y un espacio también de impulso de políticas públicas. En el caso que Argentina vuelva a tomar esa presidencia, vamos a seguir llevando adelante las banderas que México pudo desarrollar. Y tenemos, la verdad que, cuando uno revisa los desafíos que tiene América Latina, después de esta pandemia, tiene que ser, y tenemos que enfocarnos en que CELAC tiene que ser un organismo resiliente, que América Latina tiene que transformarse en un continente resiliente, porque nuestra evaluación y lo que queremos impulsar es volver a colocar a América Latina en el lugar que fue perdiendo en los últimos años. Entonces, para eso va a requerir de mucho trabajo en conjunto, que hubo hechos muy destacables por parte de México en esta presidencia, que tuvieron que ver con la provisión de vacunas, que tuvo que ver con los encuentros entre universidades, hay que seguir apostando y afianzando ese trabajo que ya hizo México, porque nos marcó que es el camino. Y como decía recién, a nosotros hoy también nos toca una especie de preservación de parte del patrimonio de UNASUR, que a nuestro criterio fue el mejor mecanismo de integración regional que hubo en América del Sur. En 10 años se hizo mucho más que muchos otros organismos y fue tan fuerte y tan importante ese trabajo que es uno de los primeros organismos que desapareció durante los gobiernos anteriores. Tuvimos también, vimos la semana pasada, la asunción del nuevo gobierno de Perú, que el nuevo canciller está planteando la vuelta a UNASUR. Bueno, está todo en discusión. Lo que está claro es que necesariamente tenemos que retomar la senda de la integración regional, que hay que destacar todo el trabajo de México en estos meses y en estos últimos dos años con la presidencia pretemporal del CELAC, porque pudimos mantener un espacio de diálogo y pudimos encontrar un lugar donde sentarnos y ponernos de acuerdo en algunos temas que, como decía antes, había sido dinamitado. Efraín, volviendo hacia México y para hablar de lo que también significó para México en particular, junto con Argentina, liderar parte de las discusiones también que se ponían en la región. Y ahí entiendo que también es una línea de trabajo muy fuerte, con coincidencias muy importantes entre ambos gobiernos en muchas líneas regionales. ¿Cuáles son esas líneas de trabajo conjuntas entre ambos países en esta lógica regional también? Bueno, sin duda, Argentina para nosotros ha sido el aliado más importante que tenemos en la región. Es el aliado más importante en la CELAC. Y no hemos coincidido en poder afrontar estos retos de manera conjunta. Como bien dice Matías, pues los elementos comunes que hemos tenido es abocarnos en la cooperación. Como lo comenté, este proyecto de vacunas de AstraZeneca que se están desarrollando entre nuestros dos países ha sido el pilar de poder atraer la atención de los países en la CELAC y como lo comenté desde un inicio, en reconstruir esta confianza de los gobiernos en nuestro mecanismo. En la reunión del 24 de julio, a partir de un trabajo diplomático muy importante, a partir de todo este trabajo que hemos hecho al frente de la CELAC, logramos sentar en la mesa a países que hace apenas unos meses no podían compartir un mismo foro de diálogo. Y lo más importante es que imperó en absolutamente todos los países unas posiciones de diálogo y unas posiciones de cooperación. No hubo confrontación entre ninguno de los países. Que ahí vuelvo al tema de contrastar lo que pasa en la organización de los Estados americanos con lo que pasa en la CELAC. Y aquí hay un punto clave. ¿Quién dirige ese diálogo y cuáles son los objetivos de las personas o de los gobiernos que dirigen esos diálogos? Cuando se tiene una dirección de confrontación, se tiene confrontación en el foro. Y cuando se tiene una posición de cooperación y de consenso, se tiene lo mismo en el foro. Los países están totalmente de acuerdo en que mientras trabajemos unidos, somos más fuertes. Tenemos bloques como la Unión Europea, la Unión Africana, la ANSEA, también los estados del sudeste asiático, en donde trabajan en bloque y se mueven así en los foros multilaterales. América Latina tiene que replicar esas mismas actitudes. Y definitivamente aquí, Argentina y México, hemos trabajado unidos a favor de esta integración regional. A ver si me están escuchando. Matías, ahí estamos al aire. En relación a todo este camino, tú hablabas recién de la importancia por ahí de pensar en una sur nuevamente activa. Bueno, estamos hablando de la CELAC y lo que implicaron estos años de trabajo que potenciaron de una manera muy significativa, digo, en el discurso, pero en lo concreto. Hablamos de organismos internacionales con movimiento concreto. Eso es lo que también pasaba con una sur. Digo, en el panorama regional de Bolivia, con una presidencia también progresista, con Perú, bueno, Argentina, México, ¿hay un cambio en la línea política que se está dando? ¿Pensás que ese terreno es más fértil como para poder pensar en todos estos movimientos? ¿Realmente sentís que es un cambio en profundidad? Porque a veces la lógica eleccionaria da la sensación que puede ser como muy variable en la región y de un año a otro realmente cambiar el panorama regional. Ahí no te escuchamos a ti, pero seguramente porque está silenciado, pero el famoso está silenciado, que todos lo conocemos, ahí está, Matías, ahí te escuchamos. Está claro que las últimas elecciones en América Latina, en el caso de Bolivia, en el caso de Perú, hubo un cambio de signo político que desde la asunción de estos nuevos gobiernos se están planteando retomar la senda de integración. Ahora bien, tampoco podemos, la integración es una cuestión para nosotros demasiado importante para poder progresar económicamente y socialmente como para esperar cambios en los gobiernos de cada uno de los países. Lo que podemos hacer, lo que tenemos que hacer en realidad y que México es lo que estuvo haciendo en estos años y para nosotros es nuestro ejemplo, es que independientemente de los signos políticos de los gobiernos, si no nos sentamos a discutir las cuestiones estratégicas que necesita nuestra región para volver a retomar la senda de crecimiento, no podemos esperar oleadas progresistas o oleadas conservadoras para ver hacia dónde va la región. Porque si no, como decía recién Efraín, nos quedamos viendo de afuera cómo la Unión Africana, cómo la Unión Europea siguen avanzando, siguen creciendo, toman decisiones en conjunto y nosotros estamos dependiendo de los gobiernos que hay en cada uno de los países. Siempre nosotros acá, acá en Casa Patria Grande, que es un organismo para los que no lo conocen, nosotros no dependemos de la Cancillería, dependemos de la Secretaría General de Presidencia y nos enfocamos en poder llevar la integración a los pueblos, que es la verdadera integración y que también es uno de los desafíos que para nosotros se plantea por parte de CELAC próximamente. Tenemos que poder llevar la CELAC a los pueblos. A los pueblos significa llevar la CELAC a las universidades, hacer discusiones políticas sobre la CELAC, sobre la importancia de CELAC. Necesitamos una defensa popular de estos organismos de integración, porque no nos puede volver a pasar que se desarmen organismos que costaron muchísimos recursos, mucho tiempo, muchísimos esfuerzos por parte de gobiernos y que después por un decreto o por un papel firmado por un funcionario se destruya tantos años de trabajo. Para eso se necesitan defensas populares. Y para que exista esa defensa, lo que necesitamos es que esa integración regional toque la realidad. Si la integración regional no toca la realidad, no sucede. Nosotros, para los que están viendo de Argentina, si no podemos trasladar un ejemplo integración regional a Lanús, a Neuquén, a Córdoba, si no podemos demostrar la importancia de la integración regional para todo nuestro país. Y no queda solamente la integración como encuentro y cumbres de cancillerías y de presidentes que están muy bien, pero con eso no alcanza. Y el camino, digo, si tomamos algunos de los datos para ver cómo hoy está la región, vamos a encontrar que en el año 1955, según el Banco Mundial, el 12% de las exportaciones globales eran latinoamericanas. Y en el año 2018 lo cerramos con el 4,7 de las exportaciones globales. Eso por dar un solo indicador de cómo es necesaria la integración para el progreso económico de nuestra región y para poder hacer que todos los latinoamericanos y latinoamericanas tengan una vida mejor y no busquen soluciones en otros continentes. Entonces, ese es el trabajo que me parece que tenemos que desarrollar. Ahora con urgencia, porque la pandemia puso todos estos temas sobre la mesa y no podemos esconderlos. Hay que trabajar sobre el futuro del trabajo, sobre el medio ambiente, sobre la integración regional y en un marco de acuerdo común. No sirve de nada hoy pensar en solamente las fronteras nacionales para poder articular políticas de crecimiento económico. Efraín, bueno, Matías, agradeciéndoles enormemente por este tiempo, por esta charla, pero no quería ir antes de despedirlos, preguntarle a Efraín. Entonces, digo, México claramente tuvo un cambio de posicionamiento y de mirada con respecto al posicionamiento de América Latina y el Caribe a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno. Claramente se ve una mirada hacia el sur y no solo una mirada hacia el norte. Digo, ¿cómo continúa a partir de ahora y cómo sigue y cuáles son un poco los ejes? Porque entiendo que más allá de la presidencia pro-témpore hay toda una política diplomática muy importante en la lógica de integración. Entonces, ¿cómo continúa esa mirada hacia el sur si es que no estoy errado en la interpretación? No, claro, como te comenté desde un principio, Gustavo, desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador y bajo la dirección del canciller Marcelo Ebrard, hemos restituido estos canales perdidos, estos puentes de comunicación que históricamente teníamos durante los gobiernos neoliberales, pues esta relación con nuestros hermanos, hermanas latinoamericanos y caribeños pues se fue desgastando, se fue inutilizando y lo que el presidente y el canciller decidieron fue empezar a reconstruir estos vínculos de confianza y de diálogo y vimos en la CELAC la herramienta idónea para hacerlo. Entonces, pues vamos a seguir el eje principal de nuestras relaciones diplomáticas es la cooperación, como te comenté, la cooperación durante la pandemia, bueno, no solo fue de vacunas, también fue de insumos médicos, en caso de desastres naturales, también fue de ayuda humanitaria, recientemente el caso de Cuba, en México como presidencia de la CELAC mandó importantes cargamentos de ayuda humanitaria, de tanques de oxígeno, de insumos médicos, cosas que pues por el grave bloqueo a los que están sujetos no pueden acceder, y en una situación de pandemia pues los mayores afectados son las poblaciones, entonces siempre nosotros vamos a guiarnos por también nuestros principios constitucionales, donde está la cooperación internacional para el desarrollo como uno de los principios que nos rigen, entonces vamos a seguir con el tema de la CELAC, el compromiso del gobierno de México con la CELAC va a ser fundamental, México el próximo año va a formar parte del cuarteto de la CELAC que es el órgano directivo de este mecanismo, también vamos a contar con la alianza del pacífico que vamos a hacer presidencia pro témpore y también durante este año somos presidencia del consejo de ministros de la asociación de estados del caribe, entonces todos estos mecanismos, organismos que estamos encabezando siempre nuestra guía va a ser la cooperación y el diálogo, el consenso entre todos los miembros, este gobierno, esta administración del presidente López Obrador siempre ha dejado claro el compromiso por la integración latinoamericana, también como punto importante en la reunión de ministros del 24 de julio se eligió esa fecha por ser el natalicio de Simón Bolívar, no mucha gente dice oye pero que tuvo que estar, que tiene que ver Simón Bolívar con la historia de México, Simón Bolívar fue el primer jefe de estado que reconoce la independencia de México y para nosotros es un elemento indispensable, como tú bien sabes el reconocimiento internacional de los gobiernos es un factor de legitimidad, entonces Simón Bolívar fue el primero que estableció eso, que le dio el reconocimiento a la independencia de México y fue el primer país que envió un embajador, entonces todo fue, todo el evento del 24 de julio fue un evento lleno de símbolos, el discurso del presidente López Obrador hace un análisis muy claro y muy preciso de la situación geopolítica de América Latina en el mundo y con la audiencia perfecta, con 25 ministros de exteriores de América Latina y el Caribe y representantes de los 32 países de la CELAC, entonces esa es la guía del presidente López Obrador, esa es la política exterior del gobierno de México que se va a ejecutar durante este gobierno. Efraín, Matías, un placer enorme estar hablando con ustedes, casi les hago un pedido a futuro, me encantaría que esta charla podamos tenerla, quién sabe, ojalá el año que viene en casi a patria grande ahí en vivo poder preguntarles un poco cómo avanza todo esto, pero ya sin la lógica de la pandemia que todavía en algún punto nos sigue atormentando. Enorme placer y gracias por mantener esta lógica de unidad regional que es fundamental para crecer. Gracias por el encuentro. Gracias, hasta luego. Hasta luego.